De la mano de suegrito, toda vuelta vamos a dar Vení, vení, cata conmigo, que un amigo vas a contra ¡Vamos, suegrito! Ole, 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 suegrito, suegrito ¡No sé, pibe! ¿Qué onda, gente? Estamos acá en el tercer capítulo del modo carrera con un jugador tanto que lo pedían a cata Primero que nada, muchísimas gracias a todos por bancar esta serie Les encanta y posto, en serio, muchísimas gracias por bancar Por ahí, estar viendo el suegrito, estar tan manija como yo O sea, yo la paso, la estoy pasando muy bien grabando esto Así que nada, todo esto gracias a ustedes, muchísimas gracias Bueno, primero vamos a ver si el suegrito se queda o se va Si se va a Inglaterra, al Brixton o si se queda en defensa Muchos están diciendo, andate al Brixton Y muchos también están diciendo que me queda en defensa Estaba totalmente dividida, un 55, 45, 50 y 50 Posta que estaba muy peleada Y yo creo que la decisión va a ir por el lado de quedarnos en defensa Y explico por qué En defensa estamos seguramente en 2, 3 partidos Recuperemos la titularidad Y nada, está la Libertadores Hay que jugar a Libertadores Estamos peleando el campeonato Y en Inglaterra no íbamos a jugar la Champions Iba a ser muy complicado jugar la Champions Y en el Brixton Y es como que, ah, no es un equipo grande Así que muchos me dijeron también que espera final de temporada Que me lleve una mejor oferta Así que vamos a esperar hasta final de temporada Vamos a intentar salir campeón en el campeonato con defensa A la Libertadores Y a ver si BKC no nos rompe la pelota El mejor jugador del año 2021 ¿Vieron? Griezmann Suárez Levan Docio Messi Raro Griezmann Y mirá Gente, vuelvo a agradecer En serio, muchísimas gracias a todos por el aguante De verdad, de corazón Y bueno, vamos a seguir simulando Así esto sube y somos titulares Miren arriba a la izquierda Acá arriba a la izquierda Subimos a nivel 7 Ojo, 4 puntitos de habilidad Recuperador Eso, recuperador es más que nada para ser un Nah, medio campista o defensor Eso no nos sirve Pero bueno, ¿cuántos puntos? Tenemos 4 Creo que no podemos subir la pierna mala Creo que nos había quedado pendiente subirlo de la pierna mala No puede ser Así, mirá Podemos subir la pierna mala Listo, gente, un golazo Tenemos 4 de pierna mala Buenísimo A ver si podemos subir un poquitito el regate 4 kilo vale 3 Esto también hay que subirlo Acá vamos a subir en vez de regate Vamos a subir balance Con el puntito que nos queda Bueno, y el jugador ahí Se va chetando, viejo Dale ¿Por qué tengo la de Argentina? Porque nuestro sueño es jugar la La, no El mundial, mejor dicho ¿Y cuándo? ¿Qué estamos? Estamos 6 de diciembre Queda menos de un año Vamos a tener que meterle con todo igual 94 de ritmo Lo que corremos Jugamos contra Arsenal Creo que entramos en el segundo tiempo Si vamos 0 a 0 Entramos en el minuto 66 Hermoso Entra el jueguito Señoras y señores Qué lindo Cuando ha jugado el jueguito Estos los objetivos me dijeron Pero bueno Yo lo dejo así como está Eh... Supongo que No hace falta modificarlo eso O sí No sé Bueno, cualquiera Ustedes me lo dejo en los comentarios Y yo siempre trato de leer todo La cámara por si alguno no sabe Cómo ponerla En el primer capítulo Lo expliqué Pero bueno Por las dudas Si alguno está interesado Lo explico así rápido Configuración Configuración del juego Y acá En cámara ponés Acá fijado en la cámara El core pro La cámara pro Y ya está Tenés esa cámara Que la verdad Para el buen jugador A mí me gusta Está buena Tenemos casi media horita Para hacer un gol Ya la agarra el suegrito Cómo te amamos Suegrito Largala Suegrito Opa 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 60 años Y sigue jugando Salimos No podemos salir Uy la contra que tenemos Uy la contra que tenemos De la mano del suegrito El suegrito Abre la Pelota Para quién Para mentir Pelota Para el suegrito Entra la área El suegrito El suegrito Que está El suegrito La pelota Que saca al arquero Con el pie La pelota Que saca al arquero Con el pie El arquero De Humble Increíble Tuvimos la primera Qué bien que está El suegrito No lo puedo creer Tiro de esquina La pelota Sacó al arquero Mío No tiene sentido Seguramente se preguntaron Por qué rechacé a River El capítulo pasado Fue porque El suegrito Es hincha fanático Boca Y ir a River Sería un montón Igual Amigo El partido Se venía Ahora si se lo perdemos Gol de Arsenal Estamos en un comple Estamos en un comple Boludo Lo de defensa Yo Estás jugando Como un equipo chico Boludo Dejate de joder Loco No Pisa el suegrito Se lleva unos pares El suegrito Para un lado Para el otro Lo jugamos Delante a la izquierda Arranca el suegrito No encuentra paz Se la abre De volverse El suegrito Sigue el suegrito Que jugador Pelota para Muy buena jugada Vau Dásela el suegrito Vení para acá Vení para acá Dásela el suegrito Dámela a mí Boludo Dámela a mí Antes Dámela a mí Lili ahí Boludo No Es triste Como estás jugando Ahora Yo el def Gente Lo amo Ustedes saben Que tengo mucho cariño Con el def Pero boludo Estás jugando Como un equipo chico Boludo Parece Con todo respeto Un equipo del descenso Boludo Dale No boludo Eso es triste Boludo es triste Y seguramente No es por ser defensa En cualquier club Hacen lo mismo Está mal la máquina Boludo Está todo el equipo Ahí defiendan Boludo Mirá No tienen ganas Boludo Usainz iba afuera Vamos un grito No se puede Si juega No se puede jugar solo Es imposible Es imposible Y se viene otro gol No es imposible Jugar solo Gente Lamentable Lo de defensa Lamentable El equipo quiere salir campeón El campeón De que va a salir Boludo Campeón de que FAU Boludo FAU y amarilla Muy bien Suagrito Muy bien Vamos a partir ¿Qué vas a hacer? No la regalé Boludo La regaló Mirá vos Boludo La tuvimos La tuvimos La tuvimos Bueno Lástima Lástima Pero adiós Con este Después de este partido Me dan ganas de irme Después de este partido Lamentable Horroroso Me dan ganas de irme Sin palabras Sin palabras Mirá Estamos séptimos Boludo Re lejos Que ahora jugamos Contra Godoy Cruz Pero no No boludo Esos puntos No teníamos Para controlar Senado Boludo Teníamos que ganar Ahora está complicado Cinco puntos De River Que va primero Pero no Está difícil Ya está Ahora cagamos No sé cuando arranca La Libertadores La verdad 0 a 0 Ahora entramos Minuto 61 La verdad Que el escenario Ideal Ideal Pero boludo Si el equipo No demuestra Vamos a volver a perder Si arrancamos Con un tiro libre Hermoso Tiralo Ponelo en la cabeza Por favor El centro Para el suegrito El suegrito Ya arrancamos Ganando arriba Generando una vocación Si El equipo no demuestra Boludo Pelota para el suegrito Ahí va el suegrito Bola para Bowe Bowe Miralo al suegrito Ahí va el suegrito Tranquilo Abre la ending A ver ahí La pide de nuevo el suegrito Toquete al El pibe Se la da mal Se la da mal Lamentable Boludo Muy buena bola De nuevo para el suegrito Vamos suegrito Entra al área El suegrito Está solo del otro lado No No Lamentable Y eso le subimos La pierna mala Pero bueno El intento estuvo bien Estuvo bien Dale Ya va a salir Dale Bueno Ahora jugamos delantero Derecho Bien La pelota le queda El suegrito Rompé el arco Suegrito Al arquero El arquero Tiro de esquina Está bien el suegrito Anda bien Ya va a venir de gol Tranquilo Pibe Tranquilo Muy buen Tiro del suegrito Con las cuatro Pieras malas Que le subimos Y los arqueros Por ahora Nos sacan todo En el centro Uno a la cabeza Por favor El centro Para el suegrito La cabeza buena Que está Ahí Uy Ah Mirá Bueno Pero No pueden salir jugando No 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 Ego De el cruz Amigo No es El city De guardiola No amigo De la jugada Que hace No tiene sentido La jugada De golcruz No tiene ningún sentido De la jugada Que está haciendo Golcruz Amigo Lo de la máquina Está bien Boludo Que está en la última Y lo más difícil Pero mirá la jugada Que hicieron Los guardiola Amigo Los city De guardiola No sabía que guardiola Estaban en golcruz Este equipo De golcruz Ah no El equipo La verdad La verdad Defensa La verdad Este es un equipo De mierda Amigo Que gana De irme a la concha De su hermana Que gana De irme bien A la concha De su hermana Por favor Que tengo No Piscini La puta madre Son unos burros Boludo No son unos burros Boludo Dios Te cagaste hermano Si Vamos Por favor Nosotros corremos Más que ellos Dale Dale Vamos su grito Su grito No puede ser Boludo No puede ser Como no entra Boludo El único El único Jugador Que intenta algo Si se dan cuenta El único Jugador Que intenta algo El único El único La verdad Yo al pie Lo aplaudo Boludo Yo al pie Lo aplaudo Muy bien Boludo Muy bien Un desastre Defensa Que en estos dos partidos Regaló el campeonato Dijo Tomá No lo quiero ganar Yo Me pesa No lo quiero ganar Tomá Gáñenlo ustedes Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo Porque estoy recaliente Lo que haces hermano Date cuenta Que para que ganemos Nos tenés que poner De titular Tenés que poner De su herito No es muy difícil Viejo Y acá por favor Necesito saber Si tengo que ir cambiando De ejercicios O no Creo que va subiendo Igual el jugador O no La transferencia Uy El Marsella Amigo El Marsella Es un club Un poco más grande Voy a esperar Voy a esperar Pero igual el Marsella En la Liga 1 También Bueno la Champions Capaz De clasificar Pero el Marsella Es un club Mucho más interesante Que el Brixton Ojito ahí Que llega otra oferta Dale Otra oferta Entrenar De ser titulares Estamos ahí De ser titulares Seguimos con 74 De media Creo que para subir De media Hay que tener Desde los puntos de habilidad Y ahí vamos subiendo Creo que llega una oferta más Tiene que ser un equipo Que diga Sí Tipo vamos De una Porque boludo Yo defensa Con todo respeto Me quiero ir Boludo No juega nada Boludo Íbamos Tercero Ahora vamos séptimo Boludo 17 millones Por nosotros Ofreció el Marsella ¿Vieron ahí? 17 millones Una banda 17 millones Y tenemos 21 74 de media Me parece que Que muy bien Subimos al nivel 8 Gente De creador de oportunidad De bloquear Ojo Esto creación de oportunidad Vamos a ver que onda Ahora yo le quiero subir Pierna mala Gente Yo le quiero subir Pierna mala Necesitamos Digo pierna mala Ya le subimos Skills Necesitamos tener Uno más de skills Como para tener Un poquito más de opciones Además la máquina La verbató Que es la de Si alguno sabe cuál es Es buena Es buena Cago ligante Y cuál tenemos ahora Tiro de distancia Nosotros pateamos mucho De cerca del área Así que le vamos a poner este ahora Lo vamos a cambiar por este Si Disparo único Con el pie Con la cabeza Aumenta tu habilidad Con el pie débil Perfecto Esa es esa La que necesitamos Otra oferta Oferta de transferencia Por el Porto Amigo Nos quiere todo el mundo Nos quiere todo el mundo Es que son clubes La verdad que no son clubes Chicos Ni el Marsella Ni el Porto Pero son clubes No vamos a ganar la Champions Ni pelearla Ni en pedo Con esos equipos Tiene que venir No sé Es que también Los clubes grandes No sé si vamos a jugar mucho En los clubes grandes Un equipito Un poquitito más Y nos vamos bien a la mierda El Porto también 17 y medio Sabés que ese es nuestro precio 17 y medio 17 millones y medio La verdad Un poquito pijú Te sentís Si ofrecen 17 millones y medio Por vos 49 pases Tenemos Muy mal Hay que subir el pase Urgente Otra oferta Oferta por el Fula Uy mierda Aquí nos pagan 50 mil por semana Y el Fula No El Fula De una Te lo rechazo Perdón Pero el Fula No Boludo Increíble Las ofertas Que nos llegan Un equipito Un poquitito Un poquitito Mejor Por favor Te lo Que haces Lo que te estás perdiendo Te vas a perder Un campeón del mundo Otra oferta Transferencia Al cada gente Bueno Este sí Que no tengo ni idea Que es Este lo rechazo De una No vamos a ir a ese club Con todo respeto Tenemos un puntito De habilidad Vamos a subir un toque de pase Un poco de pase Vamos a subir Pase corto Más que nada Vamos a subir un poco de pase A ver de 49 A cuánto pasamos De pase De 49 Pasamos a 50 Bueno 1 Hay que subirle el tiro Igual Si vos le subís tiro Te sube la media Así que hay que subirle el tiro Sassuelo Ahora nos lleva Una oferta de Italia Perdón Pero de Sassuelo No Una oferta Un poquitito más Un club un poquitito más grande Ahora jugamos Contra Central Córdoba Que va octavo La verdad Que Alta temporada Central Córdoba Somos recontra titulares Así que vamos a ver 5 pases en el campo de control Encima nos ponen de enganche Con muy poco pase Martínez Pelota Muy buena Para el suegrito Ahí va el suegrito El suegrito Y la pelota encima Se la regalan El suegrito Abrila La abrió el suegrito Volvió acá Piscini El suegrito Está pícaro el suegrito Dale que ella va a llegar Vamos 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 Sugrito Casi nos hacen un gol Mo, mo, mo Mo, mo Eeeh Que le pegás al suegrito La concha de tu madre La pide el suegrito Que siempre la pide el suegrito Es un fenómeno Es un fenómeno Este pibe pide todo Pide todo Sugrito Abrila Pelota Para quien Para Piscini Arranca el suegrito Arranca el suegrito Que juego Se está mandando Le ir un hueco Agua el suegrito Suegrito Lo tenés que poner El titular Hermano Go Que golazo Que hizo el demente Go Suégrito Suegrito La diagonal Que se manda el suegrito Y que tiros cruzados Sirvió la percha Que le pusimos Y la pierna Mana el suegrito Con la sorda La clavan un ángulo Señoras y señores El suegrito Ay futuro viejo Confíen en este Para el mundial Que lo gritás vos Cacete Si no querías Echar del club Pelotudo Con esa colita La conde Tu hermana Ves que hacerse Suegrito Dice que Defensa Uno Mirá lo que está El pibe El pibe sabe Que vale 17 palos y medio Bien En vez de defensa Ahora si me da Un poquito Gana de jugar Bien No vamos ahí No vamos ahí Bien suegrito Arranca que no te agarra nadie Suegrito Suegrito Falta Siga Siga Dámela Dámela Pelota para el suegrito Entra al área Suegrito Amaga el suegrito Pensé que no No comió nada No comió nada Le metió al suegrito Y siguió Eso a quien los hizo Que le deshace acordar A mi Gracias Diego A vos Dieguito Bien Suahí Rápido Rápido Suahí Excelente Mirá Suegrito 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 No El suegrito Está haciendo un partido Excelente El suegrito Es para ponerlo En un cuadro Recuperando pelota Suegrito Suegrito Había que probar Había que probar Pasó No pasó tan lejos Para mí Ahí el suegrito Qué lindo Para mí Bueno Pasó lejos Pero no tanto Como para que el arquero Se quede quieto Boludo ¿Viste un poco arquero? No No nos pueden empatar Ese partido Perfecto Que estamos haciendo Boludo Vos te das cuenta Boludo Con todo respeto Está bien que recién Arranca el suegrito Pero creo que le está Quedando muy grande O sea Le está quedando chico Defensa al suegrito Boludo Mirá Boludo Mirá Loco Contájense del pi Le haga pi ir De un lado Al otro De un lado Al otro Boludo Mirá el gol Que nos hace El gol fácil Que nos hace Boludo Mirá Por favor Igual Usain Usain también está atajando Todo Boludo Es el mejor Del equipo El mejor Boludo Fijámonos Joder Viejo Suegrito La pelota Que saca el arquero Que bien que está el suegrito Por favor Aplámalos de pie Que fudo Acá fue una rejugada Del equipo Una rejugada Qué comba Agarrada la pelota Entrada en un ángulo Que bien Buena pelota Saco el arquero Uy 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 Que manera de sufrir Otro empate Con sabor a poco Con un partidazo El suegrito 10.0 La verdad Que Partido La verdad Defensa Un desastre El suegrito Partidazo Del pie Que la rompió Toda 10.0 Cumplimos todos los objetivos Está loco Mirá el pie Está triste Volvó el pie Y dice Agarro Me llega una oferta De un club Más o menos Y me voy a la mierda Me voy a la mierda El suegrito Que la verdad Posta Cumplimos todos los objetivos Ahora estaría bueno Subir el nivel Le vamos a mejorar Tiro Ahí está 10.0 Un gol La rompimos toda Partidazo El suegrito Que nuevamente Es la figura del partido Mirá el golazo Que hace acá Un golazo Un gol Totalmente De un crack De un fenómeno Le rompe el arco Con la zurda encima Que es derecho Al ángulo Excelente Más titulares Que nunca Ahí sí Mirá Ahí está Con el coso El jugador del partido Qué lindo Otro para casa Nene Otro para casa Guardate loco Ahora tengo un presentimiento Que nos vamos a ir para Italia Ahora ojo Otro puntito de habilidad Nos dieron Qué lindo Sí Nene Sí Vamos a subirle tiro Que eso va a hacer Que nos suba la media Antes si volé así Nos interesa Que suba Tiros largos también Tiros largos también Acá que hay Cabezazo Le subimos Tiro Necesitamos Tiro libre No vamos a patear tiro libre Por ahora Acá Tiros largos Dos Perfecto Y la próxima Vamos a subirle Vamos a ir La idea es subir Un poquitito Tiro Ritmo Tiro Ritmo Tiro Ritmo Tiro Ritmo Tiro No Ritmo No Perdón La idea sería subir Tiro 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 De balón Salto Potenciado Salta de empujones Proteger Cabecidad del balón Esto es bueno También Es bueno Si no después También tenemos Esta que es la que elegí Aumenta tu presión Y potencia para tiros De larga distancia Otorga el rasgo De tiro Colocado Tira con parte exterior Del pie Y una habilidad De cinco estrellas De pie O sea Cinco de pie ramal Esto está bueno Porque Nada Para pegarle al arco Y después también había otro Que me gustaba ¿Dónde está? Esto creo Potencia de la ciudad De pase No, esto no era Bueno, no sé Cabeza fría también Están estas opciones Que bueno Ustedes por favor Me lo ponen en los comentarios Pero para mí esta está bien Después tenemos esta también Que también es de tiro Al arco Pateamos Y prácticamente va a ser gol Eso es clave Ahora hay que empezar A subirle también Tiro y pase Y ahora tenemos Setenta y cinco de media Subimos una media Ya tenemos setenta y siete de tiro El jugador va quedando Picante Hay que subirle regate también Pero bueno Eso de a poco Cada vez que Tengamos más puntuabilidad Oferta de transferencia Por la Roma Por la Roma Y esta Apa Creo que nos vamos a la mierda Creo Yo sabía que nos iba a llegar Algo por Italia Creo que nos vamos a la mierda Gente Creo que nos vamos a la mierda Creo que a Roma A la Roma sí hay que ir Creo que a la Roma Sí hay que ir Gente Ay Qué momento complicado Este boludo Qué momento complicado Este La recón La recón Yo voy a aceptar Gente Nos vamos a la Roma Nos vamos 27 de enero Son todas señales Nos vamos a la Roma Gente Ustedes capaces Los comentarios están diciendo Qué hace Yéndote a la Roma Yo confío Nos vamos a la Roma Gente Señoras y señores Nos vamos a la Roma A la Roma A la Roma Todo listo para brillar Nos vamos de defensa Muchas gracias por todo de defensa Fue un poquitito de la nada Fue un poquitito de la nada Yo no sé por qué tenía el presentimiento Que nos íbamos a ir a Italia Nos vamos a ir a la Roma El suegrito tiene nuevo club Yo creo Por favor decime que la Roma Está en la Champions Decime que la Roma No está tan en la mierda Y decime que estamos en la Champions Por favor El suegrito tiene Estamos Y estamos Miren con quién estamos Con Mabreño Cómo no íbamos a venir con Mabreño Estamos quinto Bueno Estamos peleando para clasificar a la Champions Me gusta Me gusta Estamos en la Roma Yo creo Que hicimos bien en venir a la Roma Ustedes me lo dirán en los comentarios Vamos a ver Qué necesito Vamos a agregar ejercicios Esto hay que agregarle de cero Bueno Esto ustedes me lo dirán como antes Por favor Si hay que cambiarlo Para ir Nada Ir mejorando otras cosas O si sirve igual Estamos muy cerca de llegar Y ya ser titulares de una Me gusta A ver cómo está La Serie A Nos vinimos a la Serie A Estamos Quintos Estamos a dos puntos De clasificar de una a la Champions Eso está bueno Está complicado Pelear la Champions La Serie A Porque nada Estamos a 11 puntos del Milan Pero estamos ahí Podemos clasificar a la Champions Ahora miren el partido que sigue Gente Jugamos contra la Atalanta Que va a tercero partido Totalmente clave Para clasificar a la Champions Totalmente clave Ahí está Con la 27 El suegrito El nuevo jugador de la Roma Gente Y la verdad Estoy contento Estoy contento Porque 17 millones y medio Sabí que era la oferta Estoy contento ¿Sabés por qué? Porque ¿Dónde está el coso? Acá Porque no me gustaba No me gustaba No me cerraba El todo de defensa Así que nada Ustedes en los comentarios Me dirán Yo creo que la Roma Es mucho mejor Que la oferta Que nos había llegado De Inglaterra Que no me acuerdo De qué equipo era Así que A ver qué dice El suegrito La nueva conversación reciente Y pregunté En la línea El Roma este año Es fácil preguntar Si el juego El 29 delantero Podía competir Con los procesados No tengo duda Que el suegrito Tiene las habilidades Para competir Con el equipo Como suelte De la Roma Vamos Vamos Nos tiene Totalmente Confianza El técnico Si Mourinho Confía en nosotros Yo estoy contento Bueno Jugamos contra el Atalanta Que va a tercero partido Totalmente clave A ver si jugamos De titulares No, de titulares Obviamente no Estamos perdiendo 1 a 0 Y nos ponen De 9 Vamos a jugar De 9 Debutamos en la Roma Gente Entramos por ahora Acá en minutos 57 Y todos los italianos Piensan ¿Será? ¿Será el nuevo Maradona? ¿Será el nuevo Diego? Sí, obviamente Es fatal de respeto El Diego El suegrito Debuta en la Serie A Señoras y señores Por ahora Mirad el suegrito Mirad el suegrito Con la 27 Nos mete Nos mete Pop ¿Qué pop? Nos mete Mourinho Nos mete Mourinho Señoras y señores Hay que hacer un 6.5 3 pases realizados Y 2 tiros al arco Debutamos en la Serie A Partido totalmente clave Que arrancamos Perdiéndome Cago Venimos Acá Para seguir perdiendo Boludo Nos fuimos defensa Y seguimos perdiendo La primer pelota Que toca el pibe En la Serie A A ver que onda el equipo Acá Uy Ya no la devuelven Me gusta Me gusta Me gusta que no la devuelvan Me gusta que no la devuelvan ¿Quién es Nacho Méndez? ¿Quién es Nacho Méndez? Correte La concha de tu madre La pide el suegrito ¿Qué pasó ahí? Bueno no sé El suegrito Sigue el suegrito Pasala Pasala Sogrito Devuelven al suegrito Vamos suegrito Sogrito 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 Larco Sogrito Gol 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 Menos de 10 minutos En menos de 10 minutos El suegrito Mete el primer gol En la Serie A El primer gol Del suegrito Totalmente épico Contra la Atalanta En busca de la Champions El suegrito Gol Golazo El suegrito Se frena Y después Pumba Cachetazo El suegrito La manda a guardar Gracias a la percha Esa que metimos Creo El suegrito Dice que ahora la Roma Se nos panta a la Atalanta 1 a 1 Y vamos viejo Vamos Vamos por la clasificación Dale Dale que ahora lo ganamos Viejo Dale que ahora lo ganamos Dale Y ganamos Nosotros te alitamos Pelota para el suegrito El suegrito Muy buen pase Para Nacho Méndez Se le vuelve el suegrito El suegrito La pasa otra vez Toquetea la Roma Y va a dársela El suegrito El suegrito frena Hasta que te comen Si no Excelente partido Está haciendo el suegrito Por ahora Nacho Méndez Nacho Méndez Abre muy bien La pelota Qué bien juega el equipo El suegrito El suegrito Se mandó el suegrito El suegrito Lo pasó el suegrito Entra el área Y lo gritamos El suegrito Es un fenómeno Goal Qué bueno que es el suegrito Qué bueno que es el suegrito Lo ponen en 15, 20 minutos Hace un doblete Qué debut del suegrito Debut perfecto Excelente Necesitaba este cambio de aire Necesitaba irse de defensa Después de lo mal Que lo trató Vecasese El suegrito en Italia Vecasese Vete y dice Me quiero matar Me quiero matar El suegrito dice Que ahora la Roma Le gana 2 a 1 Al atalanta En un partido Totalmente clave Vamos viejo No, 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 no Bien Arqueta está bien Patricia El pibe Pelota No, el partido Está haciendo el pibe Es perfecto Nacho Méndez Se la tira el suegrito Arranca el suegrito Correr Suegrito La pisa el suegrito Se manda para un lado Para el otro Abre la cancha Betrón Nicky Sarian Falta 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 Y qué buen partido Está haciendo el suegrito Me va a dar ganas de llorar Bien, el suegrito Partido excelente Que está haciendo Muy bueno Se la devolvió El suegrito El suegrito Fau Viejo Fau Qué bien que está el suegrito Qué bien que está el suegrito Por favor No, 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 no Bien que la cagó Bien que la cagó Se terminó Alta compra Lo separaron de Odergar Se viene la Atalanta La arquera Re Patricia Jugá con el pibe No, a dónde jugaste hermano Andamos a la última Señoras y señores Ganó La Roma Le ganó a la Atalanta En un partido Totalmente clave Para clasificar A la Champions Debut del suegrito Eh, mirá como festeca Mirá como festeca El pibe La gana que tenía De irse De defensa Vuelvo a agradecer A los hinchas de defensa Y a los jugadores Pero Eh, nada Nos peleamos con BKSS Pero muchísimas gracias A los compañeros Alas A la hinchada La hinchada totalmente Agradecía siempre Y el suegrito Se vino para Italia Yo tenía Tenía el olorcito Italia Y debut Jugamos 34 minutos Hicimos 2 goles Qué jugador es el suegrito Tiros a puerta 2, 2 goles Perfecto Nos pedían 2 tiros a puerta Y el suegrito Bueno, nos vinimos Con Mourinho Mirá ahí la gente Festejando Mirá a los Nikitalian Saltando Mirá, mirá Y ahí ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? No es Nikitalian bailando ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Nosotros? Se buggeó esto No estamos nosotros Mirá a Nikitalian Ahí bailando Amigo buenísimo ¿Y dónde estamos nosotros? Yo quiero que nos... Ahí está con el cosito Del partido Que bien el pibe Que bien el pibe Ahí felicitándolo Rui Patricio Con grandes jugadores De Europa Muy bien el pibe Muy bien El suegrito No, la estrella Suegrito Brilla en la cancha La verdad que Debut soñado Y después de este entrenamiento Gente Somos titulares Para Mourinho Señoras y señores Somos titulares Jugamos contra el Elos Verona Primer partido Como titulares En Italia En la Roma Gente Jugamos de 9 Me gusta Me gusta A ver el equipo De la Roma Me gusta Anda bien la Roma Anda bien No sé si para ganar La Champions Pero para jugarla Al menos Anda bien Jugamos de 1 y con 9 Me encanta Vamos Entendiste todo Mourinho Primer partido En el suegrito Como titular Hermoso Qué lindo Qué lindo Qué lindo Encimo jugamos Nacho Mendes Que nos pasa mucho la pelota Si es que no quiere Nacho Pelota para Nacho Mendes Que vamos a hacer una dupla Extraordinaria Van a ver Nikitarian Tirás en el suegrito Muy buena pelota Nikitarian para el suegrito Entra el suegrito Larga Está el suegrito La pica El suegrito Qué fenómeno Bonazo Gool Este muchacho Va a ser ídolo de la Roma Acuérdense Gool Pero qué pasa Y nos pone Nikitarian Y la del suegrito Es mágico Es mágico Es mágico La pica totalmente en happy Boludo Se tira el defensor No llega Pero qué pedazo de fenómeno Por favor No amigo Qué golazo Suegrito Suegrito Mirá ahí como la brasa a Nikitarian Boludo Qué bien se lleva Boludo Está feliz ese suegrito Está feliz gente El suegrito Mirá mirá Vamos Es un pibe Boludo Ese suegrito Quiere ir al mundial Es subjetivo Quiere jugar al mundial Con Messi No Uy la pelota Saca Ru Patricio Bueno Tenemos arquero Vamos suegrito No el suegrito Está prendido a fuego Sí Así Qué bien Qué bien Que estamos Qué bien Que estamos Boludo Qué bien Que estamos No 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 Estamos muy bien Estamos muy bien Qué hace Qué hace Estamos muy bien Estamos muy bien Mirá mirá Estamos muy bien Boludo La mano que saca al arquero Sugrita Sigue el suegrito Sigue el suegrito El suegrito Es un fenómeno La juega que salgo El suegrito Es una bestia Qué golazo no 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 es un crack amigos un crack miren como chocó ahí chocó le hicieron cuerpos pero el suegrito chocó boludo pero chocó boludo y mirad este es un humor maradoniano este es un humor no la definición después del suegrito es perfecto es excelente boludo mirad donde la clavo no había ángulo donde la clava no tiene ningún tipo de sentido gente no no tiene sentido la puso literalmente de los boludo no lo puedo creer el suegrito va a ser único de la roma acuérdense qué pedazos de fenómeno pen even aunque pelota la ponen a su grito serían a su grito Mano, mano, ahí está el suagrito Se lleva la pelota el suagrito Primer hat-trick de su carrera No, el pase que nos puso No sé quién fue exactamente Pero amigo, el pase excelente Que nos pone amigo y el suagrito hace un hat-trick Hermoso Creo que fue hard, no sé bien cómo se pronuncia el suagrito Igual la paró con la rodilla A lo Messi contra Nigeria y definió Totalmente con un distinto Qué pedazo de crack el suagrito Por favor, no, el gol que hace amigo No, el gol que hace no lo puedo creer Increíble el suagrito, hat-trick Primer partido como Tigar Y hace tres, mirá lo contento que está Yo no lo puedo creer, qué lindo que es Plata para el suagrito, tranquilo que te van a comer Oh no, no, es un fenómeno Es un fenómeno el suagrito Sigue el suagrito, lo que juega el suagrito Devuélvesela el suagrito, suagrito, te la paso otra vez Qué fútbol, bajala y es un golazo No, no, lo que juega el suagrito, por favor Lo que juega el suagrito Asistencia hora del suagrito Uhhh, no tiene pase, ya sería una banda Es el suagrito, qué bien, qué bien el suagrito Yo lo veo el suagrito haciendo otro Yo lo veo el suagrito haciendo otro el suagrito Por favor Qué fenómeno, por el amor de Dios, qué jugador BKC, sí, BKC se vuelve a tenerse adentro Pero vos, vos, escalón y querido Vos, vos, que estás esperando para llamarlo Venjito, gracias por el follow No, venj, todo Venj, todo en realidad Suagrito, ven suagrito, hace otro, hace otro suagrito Uhhh Qué mal le pegó el suagrito acá Señoras y señores Bueno, pero puede pasar Una vez se puede equivocar Era el cuarto del Roma Y el cuarto del suagrito Que ojo, no vaya a ser que sea el goleador de la serie A Te imagino Oh, qué fenómeno el suagrito Qué fenómeno el suagrito Ay, 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 ay Estuvimos nuevamente para ser el cuarto quefe El cuarto quefe, no me lo suagrito, por favor Señoras y señores Gol del Verona que descuenta Minuto 88 hace el 3 a 1 Pero qué nos importa Si el suegrito hizo hat-trick Señoras y señores Va a ganar la Roma Primer partido como titular del suagrito Haciendo hat-trick Señoras y señores Primer hat-trick del suagrito Primer partido como titular Los tres goles en el primer tiempo En el segundo tiempo tuvimos algunas Pero el suagrito se lleva la pelota Se lleva la pelota ¡Suegrit! ¡Suegrit! ¡Olé! 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 ¡Suegrit! ¡Suegrit! ¡Qué pedazo de fenómeno! Por favor, Escalones ¡Suegritos argentinos! Bueno, nos faltó notar de larga distancia Pero, ojito, modelo táctica Subimos de nivel Subimos de nivel Ahí nos está felicitando Guardi Mourinho Muy bien Otra vez Nos felicitaron Patrice Ahí con el coso de Jugar del partido Muy bien Estaría bueno que esté la pelota Ahí también Estará la pelota también Boludo Mirá, tiene la pelota Muy bueno eso Muy bueno eso Estamos Somos recontra titulares También fuimos de jugador del partido Y ahora tenemos 6 puntitos más de habilidad ¡Vamos! ¡Vamos! Anota un triplete En la victoria del Roma FC ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ojo, estamos dentro de la Champions Estamos cuartos ¡Qué bien que estamos! Vamos a subirle Un poco de pase Uno al menos de pase Pases cortos Uno al menos Y después vamos a subirle Todo tiro Vamos a subirle volea Que le sube uno Vamos a subirle remates Y voleas Y nos quedan dos Uno en cabeceo Y me parece bien Subirle Este Ah, se faltan Necesitan 3 puntos de habilidad Bueno, uno nos queda A ver Penales no Algo con regate A ver Control de balón Regate Me gustaría regate Acá Uno de regate Bueno, y ahora el suegrito Está bastante interesante Ahora Bastante interesante Ya tenemos 76 de media 76 de media 21 anitos 94 ritmos 79 de tiros 74 de regate 51 de defensa 66 de físico Ojito con el suegrito Y ahora estamos exactamente Bueno, estamos a 9 puntos Del Milan No vaya a ser que le sacamos el campeonato Uy, ahora jugamos contra el Inter Jugamos contra el Inter Gente, que va a tercero partido Totalmente clave No solo para clasificar la Champions Sino también para tener algún tipo de chance De ganar la Serie A Así que bueno, gente Jugamos contra el Inter Tenemos 2 partidos Uno como suplente El otro como el titular 5 goles La verdad que yo creo que Está siendo una locura A ver, mi carrera Acá dice Bueno, clubes 2 Cobramos 50 mil dólares O euros por semana O sea, 200 mil euros al mes Una locura 24 millones valemos actualmente 12 partidos 6 goles No, 6 ganados Ah no, 12 partidos 11 goles Tenemos 12 partidos 11 goles Y en 12 partidos Ya estamos jugando la Roma Una locura Lo de su grito Y bueno, gente Hasta acá el tercer capítulo Espero que les haya gustado La verdad que para mí Capitulazo Pónganme en los comentarios Por favor Si para ustedes la Roma Hicimos bien En venir a la Roma Yo creo que hicimos bien No sé qué opinan ustedes Para mí hicimos bien Y más Como estamos jugando Dos partidos Como dice acá Como ustedes 5 goles Una locura Yo me quiero Yo quiero que nos llame a Escaloni Me voy a fijar por las dudas Pero no Sí, sí, bien, 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 bien Bien, 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 bien Somos argentinos Por la duda Me fijé Vieron por la duda A ver si Si no somos argentinos Ya sabes Escaloni Somos argentinos La estamos rompiendo toda En la Serie A Dos partidos Cinco goles A ver quién es el goleador De la Serie A No me tira eso No me tira Bueno gente Hasta acá el capítulo En espera de que nos llame Escaloni Para ir a la selección Nos vinimos para la Roma Porque nada Fue una falla para mí Terminamos peleado con BKSS Vuelvo a agradecer nuevamente A toda la hinchada de defensa A los jugadores A los compañeros Muchísimas gracias por el cañillo de todos Y ahora nos venimos a la Roma Tenemos dos partidos Otra vez lo muestro Cinco goles Porque es una cosa increíble Uno como titular Increíble Veintiún anitos Tenemos Setenta y seis de media Así que bueno El próximo capítulo Que jugamos contra el Inter Comentá por favor Qué te pareció Venir a la Roma Yo creo que la Roma Es un club un poquitito más grande Que todos los otros Que nos habían ofrecido Así que bueno Lo dejamos por acá Pon en los comentarios Qué te pareció el sugrito Y nos vemos en el próximo capítulo Vamos el sugrito Muchísimas gracias Por el aguante del sugrito Y no paramos hasta ganar el Mundial No paramos hasta ganar el Mundial La Champions Después volveremos a ganar Al Libertadores Que no la pudimos ganar Con defensa Que no daba para más Necesitamos el cambio de aire Se notó como el sugrito Vino acá Hizo cinco goles en dos partidos Así que bueno Lo dejamos por acá Like Suscríbete para más Si te gusta esto Y Aguante el sugrito Vijo Aguante el sugrito Yo creo que hicimos bien En venir a la Roma No sé ustedes qué piensan Igual Podemos venir a la Roma Y después capaz Nos vamos a ojo Para el Milan Para el Bayern Para el Liverpool Para el Real Madrid Y algún equipo así Por favor Escaloni Llamamos Escaloni Te lo pido por favor Escaloni Somos argentinos Por favor Queremos jugar el Mundial Nuestro máximo objetivo Es jugar el Mundial Ahora en noviembre Se juega Por favor Así que bueno Hasta acá el capítulo El tercer capítulo Totalmente épico Como todos los capítulos Del sugrito Muchísimas gracias Por el aguante gente Like Suscríbete para más Comenta qué te pareció el capítulo Qué te pareció la Roma Y Olé 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 Suegrí Suegrí El amargo El sugrito Toda la vuelta Vamos al Vení Vení Cata conmigo Aguante el sugrito Viejo Aguante el sugrito Totalmente un goleador Está demente Pará 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 Que ahí no se ve Pará Que ahí no se ve Ahí está Mirálo el sugrito Mirá Mirá Qué lindo Que sos Sugrito Vamos Sugrito Vamos por el Mundial Vamos Ha ha ha